La consulta popular del proyecto de constitución de la República de Cuba tuvo lugar en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, de la provincia de Mayabeque. El artículo 86, referente a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, captó la atención del debate. A todos los que trabajamos en una institución científica que está responsabilizada con la salud animal, tenemos que cumplir un código de ética que cumplimos aquí en el centro con el trato de los animales en el laboratorio. Pero eso no se puede quedar en las paredes, en los laboratorios y en la institución científica. Eso tiene que trascender a la sociedad. Y no podemos permitir el trato de las ciencias animales como parte del medio ambiente o las personas que destruyen, dan ámboles, hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Por lo tanto, quiero que eso se considere un delito. El artículo 76, que trata acerca de que todas las personas reciben el mismo salario por igual trabajo, suscitó algunas opiniones. El Estado tiene que seguir siendo quien tenga en sus manos las principales fuentes productivas, los principales recursos del país. Otros criterios giraron en torno al artículo 73, que tiene que ver con la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores, y el artículo 40, referente a la igualdad de los derechos de las personas. En Mayavec, Arianna Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.